Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Tenemos acá algo muy muy especial, esta naranja va a ser cortita pero muy pero muy jugosa. Miren, Matías Brunengo, que lo tengo aquí a mi siniestra. Matías Brunengo empezó hace muy poco el taller, que era cuatro meses más o menos, cuatro meses. Fantástico. Y miren, hay cosas que uno, como coordinador de taller, le vienen muy bien para determinar el nivel en el que está la gente. Las cosas que pueden llegar a ser un primerizo, si no no, primerizo en cuanto a meses, pero vas a ver que muy maduro, que justamente acá hay una gente en un bar, dicen de llamar por teléfono a otro para que deje el taxi y venga a tomar un café. Ahora lo llamo y le digo que deje el taxi y se venga a tomar un café. Y de golpe, fíjense qué maravilla, hay un espacio activo, que esto ya lo hemos visto en un programa, después le dejo el link, inmediatamente dice, ¿cómo andan los muchachos? Preguntó Luis, ni bien se arrimó la mesa. Impresionante esto, porque fíjense que todo lo que está acá, lo pone el amable lector, Matías no tuvo necesidad de agregarlo. A veces que a mí me gusta jugar y creo que no es el caso, pensando por ejemplo que vos habías escrito cómo consiguieron el teléfono, cómo consiguieron el celular para llamarlo, si fueron a la casa de fulano, todo eso el buen narrador lo cepilla. Puede llegar a haberlo escrito, ¿fue tu caso? No. Bueno, puede llegar a haberlo escrito, pero él no lo escribió, ya lo da por sentado. Y a eso saben cómo se lo llama elipsis. Hacemos elipsis constantemente en la vida cotidiana, sería imposiblemente aburrida la vida si no hiciéramos elipsis. Imagínense si yo en lugar de decirles, miren, ayer y anteayer pasamos con Nomi un fin de semana espectacular en una cabaña al lado del mar, en Mar de las Pampas, en las gaviotas. Y bueno, hace 15 días se me ocurrió decirle a Nomi si no tenía ganas de alquilar una cabaña, por lo tanto ella se fue a comprar los pasajes. Todo eso ya lo damos por entendido y no hace falta en nuestro relato. Pero ojo, muchos primerizos desconocen eso y cuentan hasta el último detalle de cómo se agenciaron de un teléfono para poder llamar a este Luis que está acá. Matías prefirió directamente saltar a la aparición de Luis arrimándose a la mesa del bar en el que están hablando. No, y además, disculpa Marce, a mí me gusta la imagen que queda al dejar un renglón en blanco porque es justamente como para que el lector lo llene. Exactamente. De eso habíamos hablado en los primeros programas. ¿Cómo se llama ese renglón en blanco? ¿Te acordás? A ver lo que ya digo. Espacio activo. Ellos ya tienen más meses. Se llama Espacio Activo. Daniel De Leo me preguntó una vez justamente cómo hacer. Pero mejor, miren, véanlo en el programa pertinente acerca de Espacio Activo. Lo que hemos hecho acá es celebrar la elipsis con la que ya vino al taller Matías Runego. Sentido de la elipsis. Una escena formidable de una película basada en la biografía del maleante norteamericano Baby Face Nelson y que la protagonizaba. Martin Sheen puede mostrar esto también en el cine. ¿Cómo, Marce, se puede hacer el elipsis en el cine? Creo que sí. Miren, hay un momento en el que uno de los primeros atracos de Baby Face Nelson, hecho, digamos, llevado a la pantalla por Martin Sheen, hay un momento en que están planeando un robo, ¿no? Entonces están muy entusiasmados en Martin Sheen, en Baby Face, de cara de Nene Nelson, ¿no? Estaba recontraentusiasmado. Entonces decía, bueno, muchachos, estamos adentro, estamos adentro, estamos adentro. Corte de plano y están entre rejas, adentro. O sea, que ahí en ese momento elíptico, uno vio cómo se había frustrado el asalto, cómo los apresaron, cuánta condena les dieron. ¿Ves qué maravilla toda la información que no hace falta mostrar? Otro ejemplo cinematográfico. El asalto en esta película de Tarantino, Perro de la Calle, el reservo de dos. ¿Se ve alguna vez? Nunca. Se ve el antes y el después. Se ve la fuga, en medio de la calle a los tiros. Bueno, ven cómo se puede trabajar ese recurso fundamental, sensacional. La naranja de hoy entonces es dedicada a la elipsis. Elipsis igual, ocultamiento. Hablando de ocultamiento, vamos a ocultarnos. Nos ocultamos detrás del pulgar arriba, todavía Matías Olurengo, rembolando. Miren, yo me oculto con este y Matías con el otro. Pulgar arriba para Marciero y Marcos Matías Olurengo, el taller de corte y con los amigos. Hasta pronto, chao. Genial. ¿Sabés qué estaba pensando, Marci? Es un recurso muy utilizado también en el humor, ¿no? Claro, dejar las cosas picando. Que es, es, no, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Pum, encontrar la imagen de que lo están haciendo. No, seguro. Yo en el taller de corte y corrección pongo como ejemplo de elipsis a Marilyn Monroe, cuando le preguntaban qué era lo mejor de la vida. Y que decía, habla Marilyn, y bueno, un whisky antes y un cigarrillo después. Y el lector completa lo que falta. Bueno, fue una pastillita adicional. Hasta pronto, vio. Chao.